Gracias a Dios se vio el fruto del trabajo de estos años que venimos realizando tanto en el basque femenino como en el masculino. Y bueno, en el resto de las disciplinas también, gracias a Dios, el medallero de nuestra provincia se acrecentó y hemos llegado a tomar una mejor posición, que la verdad que no sé cuál es, pero hemos subido varios escalones dentro del medallero transandino. ¿Nuevos valores o ya venían manejando esta selección? Las dos cosas, hay muchos nuevos valores y hay gente que ya se está despidiendo, como Nico Navarro en ciclismo, que tuvo una muy buena performanza en Arica. Gente en judo como Marcelito Rush, que también se está despidiendo, que también se despidió con medallas de oro. Y bueno, en el basquebol un subcampeonato en el masculino. Las chicas del año pasado que terminaron en un décimo o cuarto lugar, este año terminaron en un octavo, bajaron ocho lugares, qué importante, marcando lo que el basque femenino en Catamarca no tiene su volumen de juego, pero hemos llegado a hacer una buena performance. En este caso, bueno, ¿cómo se sigue ahora? Bueno, ya pasados los juguetes, se sigue entrenando, ya viendo qué se va a hacer el próximo año o el resto del año. Sí, gracias a Dios. Y bueno, con el profe Martín Carrizo de Belén, ya estuvimos charlando, vamos a pedir una conversación con el secretario de Deporte para poder darle una continuidad y poder llegar a mejorar el resultado dentro del basque femenino. Y la mayoría de los profesores que estuvimos hablando vamos a pedir continuidad para poder mejorar, porque sabemos que tenemos los valores para poder mejorar los resultados. Y el próximo año se juega en Argentina, ¿no? Sí, se está viendo, según hay comentarios que aparentemente Perú quiere ser sede y están en conversaciones con el secretario de Deporte de Catamarca, Salta y Jujuy, para ver si ellos pueden tomar la sede el próximo año y nosotros en el 2015. Todavía no está nada cerrado, pero, o sea, creo, ¿no? A lo que uno sabe como técnico nada más, no está cerrado, pero son esas las versiones que están corriendo, ¿no?